Desde ANCAP se señaló que pese al paro de los transportistas no va a haber ningún tipo de problemas con el abastecimiento de combustibles. ANCAP asegura que la semana pasada convocó a los transportistas para conocer sus reclamos, pero que ellos no quisieron reunirse antes del paro. Tampoco en las semanas anteriores quisieron reunirse con el gerente ANCAP encargado del tema, que también le solicitó reunión. Así que cuando nos reunamos vamos a saber bien los detalles de la problemática que los aquejan. Ried dijo también que las condiciones operativas de las plantas han mejorado y otras van a mejorar aún más con un plan que se aplicará en los próximos años. ANCAP tiene un plan de remodelación de sus plantas de distribución que va a hacerlas mucho más seguras, mucho mejores para el medio ambiente, mucho más rápidas en la carga, pero eso es un plan varias veces millonario en dólares, muchas decenas de millones de dólares y que lleva unos tiempos de implementación, va a llevar unos años de implementación. Esa es la estrategia de ANCAP. Ried dijo que el viernes y el sábado los funcionarios de ANCAP hicieron horas extra y trabajaron también este lunes pese al feriado, por lo cual el paro de camiones del martes no afectaría el abastecimiento de combustible. ¡Gracias!